Señores y señores, de nuevo, recompensitas o más conocido como carnita para SBC de footies. Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan a ese Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Listo, parceros, lo primero que vamos a entrar es a los rojitos de footchampion, ahí es donde más nos van a salir cositas para hacer estos SBCs de footies, o quizás no salgo un rojito usable, no sabemos todavía. Uno de cuatro, el primero aquí, vamos, y Dios mío, ay, yo me veo los rojitos si no me sales, pero nada. Y el último, Dios, Donnarumma, sí o sí, quería entrar al equipo otra vez. Venga pa' acá entonces, hermano, vamos. Aparte de eso, terminamos en Rivals, terminamos en División 1, pero Rango 2, si no estoy mal. Ah, no, me dan el pack ultimate, entonces División 1, Rango 1. Bueno, estos son los transferibles, estos los dejo de último, empecemos con los Megapacks. Pero no camina, no es panel, es Libertadores, arrancamos bien. Arrancamos bien este Mac Company. Bueno, medio 84 y medio 83 que en este momento están escasas ese tipo de medias, pero Libertadorcitos como siempre, sí. Bueno, segundo Megapack, vamos, pero en esta ocasión sí que no nos sale absolutamente nada. Ahora vamos a salir un pack ultimate, un jumbo especiales y un pack ultimate, esa es como la idea aquí. Primero vamos con el primer pack ultimate, algún caminantico necesito, sería bonito ver algo usable por lo menos alguna vez en la vida, pero tampoco camina. Esto es, bueno, medio 85 y medio 85, ok, ok, y un medio 83. Estos dos no están mal, o sea, para SBCs no están mal. Y Pope y los demás, ¿no? Bueno, ahora sí, uno de estos es transferible. Uno de estos es transferible, bueno, los dos son transferibles. Vamos a abrir uno de estos y vamos con este. Camino, camino, esperen un momento. Ay, es orito normal, Dios mío, en época de footage y puro orito. Ay, Dios. Bueno, es un if, ah, pero es un caminante entonces falso. Bueno, igual va a servir para SBCs, ¿no? Listo. Ay, me ilusionaron. Pack ultimate. Vamos con el último pack ultimate, a ver si de pronto sale otro caminantico. Algo que camine, pero a lo bien. Una medio 86 para arriba tampoco camina. Es libertador, Dios mío. Bueno, medio 84 y medio 83, pero no. Último pack. Último packsito, vamos. Este es transferible. Este es transferible, señoras y señores. ¿Qué se viene? No camina, Dios mío. Bueno, Tiago Silva y Dona Ruma. Otra vez Dona Ruma. Bueno, esto no está mal. Dos medios 85, ¿qué más? Y ya. Bueno, está bien. Dos medios 85 está bien. Y bueno, para finalizar con esos rojitos. Vamos a terminar haciendo una de estas mejoras de footage. Y metemos a Depol y a Bambita. Vamos a meter a Bambita. Bueno. ¿Será? ¿Será que con estos rojitos nos van a premiar con algo? Chetadito. No sé. No sé, sinceramente. Vamos a ver qué nos llega a salir aquí. De una. Sin pensarlo mucho. Vámonos, señoras y señores. Y... ¡Dios! No más por media, pero también creo que me puede servir en el futuro. Vamos a ver los stats. 25, 24, agilidad y balanza. Bueno, con motor, ¿no? Tendría que ir con motor. Y sería como tener dos CR7s arriba. No me disgusta. No me disgusta. O sea, no... Yo sé que no es lo más top y lo que uno más quisiera sacar, pero... No me disgusta del todo. A lo bien que no me disgusta. Y creo que a mi equipo principal sí va a poder entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!